No sé si que no, me encanta a Messi, le amo. Yo me amo a Messi. Messi, ¿eh? Messi. Hola, conichiwa, amigos, amigazos, ¿cómo están? Allá, con la copa, arriba. Ah, sí, es verdad. El día de hoy me encuentro en Buenos Aires. Concretamente, estoy en La Boca, Boca Juniors. Hoy quiero recorrer este barrio de Buenos Aires. Y, tómalos míos, tenemos una guía, guía económica. Es una experta argentina. ¿Te ven? Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yasmin. ¿Jasmin o Shasmin? Shasmin. Acá Shasmin. Acá Shasmin dice. Entonces, yo, japonésito Yuma, pero acá, japonésito Shuma. ¿Qué te parece, japonésito Shuma? ¿No te gusta? No, ahora me gusta Shuma. A mí me gusta Che. Che, boludo. Che, boludo. Boludo. Boludo, sí, sí. ¿Vos sabés decir? Boludo significa como, no sé, weón de Chile. Sí. Sí, es como amigo. Sí, es muy conocido, ¿no? Porque una vez en Copa del Mundo, Messi gritó, boludo, ¿no? Sí, boludo. No, le dijo, no, le dijo, ah, sí, no, que se enojó, que se enojó, que se enojó. Sí, sí, que miraba, boludo, ¿no? No, dijo, no, bobo, que mirás, bobo. Que mirás, bobo. Así le digo, que mirás, bobo. Es muy, muy conocido. Sí. Algunas hizo como remix. Hay muchas remeras también que dice en Argentina, que mirás, bobo. Sí, sí, que mirás, bobo. Y, pero, tú puedes hablar igual, japonés también, ¿no? Hai. Timo, chototake. Hai. Chototake? Sí. Tú puedes presentarte en japonés. Ah, así que, a la primera vez, yo soy japonés. Y, argentinos. Oh, bueno. Y, ahora, ya, 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 ya. ¿Cuánto? Ah, 21, 21. 21. 21. Vamos a conocer. mira acá el caminito pero el edificio se llama caminito este callejón se llama esto caminito se conoce toda la parte colorida y todo como en la boca esto todo caminito donde hay todos muchas tiendas y muchas cosas como artesanales todo lo hace la gente y lo ven de acá y ahí arriba está messi se colocan después de ganarse es la camiseta más famosa de acá hola amigo cuántos eres de adultos nueve mil pesos y pequeños y nueve mil y nueve mil nueve mil es este y este 10 mil económico gracias amigo pero para mí como nueve lucas parece económico nueve mil parece económico porque soy japonés sí sí pero parece calidad buena parece muchas pinturas claro como más fotos del día a día ah de acá claro de acá caminito con los colores este ellos venden sí ellos lo exponen también y este bento benito benito quien quiera martín algo famoso no no vas a hablar acá lo dice van a ver 1929 es muy antiguo persona histórica es de un un actor es un animador 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 de anime no de arte de monumentos culturas ah vale momento de eso se dice animador sí no el animador es más como lo dice en el sentido del arte no tanto como de anime como digital ok ok mucha gente no buena gente aquí vienen muchos turistas aquí para tapos sí también y más porque hoy es un día muy lindo ajá cuando estás feo no pero eres de buenos aires no sí eres si no soy de buenos aires los peruanos son peruanos ajá ajá metisa soy sí bueno sangre latina sangre latina sangre latina es hermosa no muy es la mejor es la mejor claro siempre conozco a muchos extranjeros que voy a sacar que me tiran lo recién muy bien en sí en Latinoamérica la gente es muy amable claro muy alegre la música es muy así es muy como que no es muy común me dijeron que a veces cuando bailan bailan hombres y mujeres ajá a veces bailan mujeres por un lado hombres por otro y acá es como mezcla todo baila ajá claro por cierto dice que acá la boca es el origen del baile tradicional tango tango es muy conocido en Japón también tango sí nosotros lo escuchamos mucho y a veces puedes tener suerte y a veces hay gente que está bailando en la calle así ajá mira eh claro claro sí el más peligroso es el hombre de periós periós de moto porque acá este tipo sí como hay muchos turistas ajá también hay muchos roban muchos ¿no? y pero tú bailas muy bien ¿verdad? creo que sí sí tango igual no no bailé de chiquita pero no es mi estilo ajá me gusta más música más reggaeton alza, comida más latinoamericana ah movito ese vaso para tomar Fernet para tomar cualquier tipo de alcohol o el tipo de bebida pero lo que hace es casar de metal dura mucho el frío claro, claro como haybol en Japón ¿tú sabes haybol? no whisky con gas ok entonces y lo que hacen ahí lo hacen en un diseño personalizado pero lo que hacen ahí creo que en la de boca entonces Fernet hay que tomar frío sí caliente no frío es como todo alcohol ananá sí pero acá no dice piña acá no decimos piña decimos ananá mi papá dicen piña mi mamá también pero acá dicen ananá pero este parece ananá no 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 ananá dile la a ananá parece ñá no ñá hay con ñá ananá 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 bueno muy distinto eh piña ananá este es Fernet ¿no? este es Fernet ¿no? ¿cuánto grado más o menos tiene alcohol? Fernet creo que 70 ¿70? sí es muy alto en alcohol amigo tiene 70 grados sí 70 grados de alcohol ah fuerte por eso también sí Fernet toma así Fernet con cola con cola ok gracias gracias vamos a probar Fernet es un trago típico argentino dice ¿cierto? sí ok itadakimasu kanpai a ver no sé si argentinos todo todo a todo le gusta a la mayoría 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 la mayoría la mayoría la mayoría sí como no sé pero para mí no sabe muy agradable eso no puedo decir pero es muy lindo a todos los argentinos le gusta la mayoría mayoría que tal ¿qué tal? Fernet auténtico frío 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 sí lleva mucho hierro pero un poco más de coca porque está fuerte pero a mí me gusta bueno bueno está rico fernet lleva demasiado hierro pero pero para el calor que dura mucho porque este es hierro muy corto no no tango tango baile nacional no 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 ya entramos en un restaurante ahí espera de 30 a 40 minutos pero entonces durante 30 minutos no podemos hacer nada no van a dar la carta solo ver cartas creo que sí qué buen buen servicio aquí hay mucha gente siempre mucha gente pero llena de gente casi todo parece turista porque son todos turistas pero también argentinos vienen acá o a veces así hay pero muchos más turistas muchos turistas como yo acá parece un poco estilo elegante sí puede ser puede ser hay de libre hay de libre hay de libre y acá te ponen quién es hermoso hermoso pero nosotros nos tocó hermoso Javier mozo Javier aquí solo comen carne o también hay otra cosa postres también hay pero generalmente carne chorizo principal carne sí porque te llenas con eso es parrilla y es así tiene mucha carne chorizo 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 morcilla 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 que ahí me encanta la morcilla con pan es muy rico vacío chinchulín es mucho tipo de carne chinchulín no chinchulín chinchulín son como unas carnetas chiquititas no es chinchulín no pero es una salsa se le puede poner chinchulín chinchulín parrilla asado distintas claro la parrilla puede tener asado asado es un tipo de carne que suele tener más huesitos muchos más huesitos entonces tenés asado tenés vacío tenés matambre tenés muchos tipos de carne depende el lugar viene una determinada cantidad de carne o podés agregar más carne entonces en general dice parrilla parrilla porque lleva todo eso lleva como las carnes principales ahí me encanta mucho la ay me sale el nombre ahora pero es muy rico me voy a acordar y te voy a decir porque es muy rica esta carne y el vacío es muy rico pero el vacío lleva mucha más carne tiene más grasa pero también vacío sí, pero tiene una carne muy rica en cambio como el asado tiene muchos más huesitos y a mí no me gusta tanto con hueso pero vacío o merece el vacío no, no, no es todo lo contrario es todo lo contrario es todo lo contrario es muy rica y entraña la entraña es mi favorita es como la que tiene más sabor y es más finita y es solo carne solo carne y es muy rica si es más caro es el más caro por el tipo de corte que debemos probar hoy yo que vas a probar hoy si barrilla 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 pero que debemos probar chorizo ya probaste es choripanzi ok chorizo igual siempre porque depende de los lugares o depende de donde lo compraron puede tener más sabor o menos sabor más color o menos color vacío vacío es muy rico vacío ok me interesa lo vacío hay entraña 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 también chinchulín son como las partes no recuerdo si el pollo creo como son chiquititos y también son más grasosos pero son muy ricos eso también quiero probar chinchulín porque son como molleja 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 es más eso sí es que es del pollo creo que es de corazoncito si no me confío de pollo corazón de pollo creo que sí en japonés dice simplemente corazón corazón bueno molleja es muy rico en la sopa también es muy rico en Perú lo comemos mucho con sopa pero acá mucho a la parrilla todo es muy rico también creo que eso principalmente así ah bife de chorizo bife de chorizo es solo carne y es una cosa así de carne es muy rico también en japonés diríamos como steak steak es como un steak sí es steak sí es lo mismo literalmente pero acá es más grande has probado steak de Japón sí qué te pareció vacío es rico es rico pero no se compara la carne de acá gente claro no se compara todo fina mismo cuando fui a Perú que viajaba antes mucho con mis papás y demás no se compara la carne de acá claro acá es gruesa muy rico y el sabor 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 muy distinto condimento igual creo no le ponen condimento le ponen solo sal solo sal y así por eso es muy rico eso es sabor lo que tiene acá bueno pero 10 de maradona si quiero comprar no le ponen llegamos al estadio de Boca Juniors ¿no? este grande azul y amarillo te gusta Boca Juniors? no soy muy fan del fútbol pero cuando fue a Argentina sí me gusta Messi Maradona difícil difícil pero pasa que como persona y persona Maradona nunca me gustó como persona pero como jugador no se compara sí para mí no se compara pero tu generación es más Messi ¿no? sí si vamos a hablar de juego para mí Maradona no lo compara nadie o sea ni Messi pero son estilos distintos claro pero me encanta Messi también no sé si que no me encanta Messi Messi ¿eh? todos me gustan Messi ¿qué mira Bobo? una persona que es Messi pero entonces ¿qué mira Bobo? dicen mucho acá no lo dice Messi pero quedó quedó como meme literal o sea todo ¿qué mira Bobo? ¿qué mira Bobo? ¿qué toma Bobo? dice pero la chica Boba Boba me lo dice mucho porque quedó la frase de Bobo por Messi claro solo por Messi solo por Messi es chistoso y también acá hay llena de tienda llena de tienda venden mucho camiseta de Boca Juniors también camiseta de Argentina sí pero mucha gente lleva de Messi sí camiseta Argentina de 10 entonces Tomodachi yo no quiero comprarme eso quiero comprarme otro por ejemplo original sí pero de Di María por ejemplo me gusta Once también me gusta video oh mira wow a pelo no 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 Museo. Sí, muy grande este estadio, de verdad que sí. La última obra se realizó en las últimas horas. En la platea baja se agregaron 66 asientos. De esta manera la capacidad del estadio aumentó a 57 mil 200. Es un estadio grande, bastante grande. Dibujo bien. Diego, Luis, Juan, Eduardo, Sebastián. Es como nombre muy típico. Es un homenaje. ¿Homenaje? Dices, hay homenaje de familia y amigos. ¿Qué significa? Incendio. ¿Homenaje? Homenaje es cuando alguien muere por alguna razón, pero es heroica, o sea, por una razón importante. Entiendo. Claro que fue un incendio por lo que vio. Por ahí eran bomberos. ¿A bomberos? Porque dice incendio. Ahí eran 15, 21, 2014. Muy bonito. Hay mesa también. Para tomar fernet. Bueno, en la tarde mate, pero en la noche fernet. A veces también mate en la tarde. Mate noche fernet. Pero no sé por qué ahora no vi la gente que toma mate. Sí, pero no mucho como paraguayos, según yo. No sé como por época. Generalmente igual no importa el clima, no importa la hora. Pero se toman más en casa. Bueno, ahí cuando el día está así lindo, se va a ir a la plaza a tomar, al parque, con amigos, y así, porque el mate se comparte, se va pasando uno a otro. Entonces es como más, de compartirlo con gente. Si estás vos solo, por ahí tomas un trago, por ahí, te llevas tu mate. Es más común tomando el confinante. También toman mucho bicicleta. ¿Así? ¿Cómo se llama ese? ¿Civil Buenos Aires? Eco-bici. 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 Ah, eco-bici. Sí, tenés la app. Pones la app con el código QR y la puedes sacar. Claro. ¿Tienes aplicación? Sí. ¿Sí? Entonces toman mucho. No mucho. Yo no sé andar mucho en bici. Yo aprendí este año. Ah, ok. Pero, no, sí, las veces sí, a veces sí. Pasa que de lunes a viernes es gratis. ¿Gratis? Sí, de lunes a viernes. Fines de semana pagas. Oye, no entiendo. Entre semana gratis. Claro. Pero toda la gente. Claro, cualquier persona. ¿Sí tiene aplicación? Claro. ¿En serio? Sí, sí. Y fines de semana sí pagas un montón. Yo nunca he escuchado eso. Por ejemplo, en Miami, en España hay ese tipo de bicicleta, pero no es gratis, eh. Hay que pagar. No, acá sí, de lunes a viernes. ¿En serio? Y me da que nos quejamos por eso porque queremos que también sea fines de semana gratis. Fin de semana. O sea, solo viernes también, ¿no? Eh, viernes también. Viernes, sábado, domingo hay que pagar. Sábado, domingo hay que pagar. Pero entre semana gratis. Es como la discoteca funciona. Claro. Como en la entolada. Boriche. Acá boriche dice. Es un poco curioso. Me da curioso. El boliche ahora acá, lo que tenés mucho, es que por más de que seas fin de semana, si entras de un horario a un horario, es gratis la entrada. Claro, eso sí es entendible. De una a dos, es gratis, por ejemplo. Si sos mujer, casi nunca pagás. Cuando sos hombre, generalmente te pagás, pero muy poquito si es en el horario ese. Japón sí, como por ejemplo, entre semana Japón más o menos menos de 10 dólares para entrar. Pero fin de semana, hombres hay que pagar más de 25 dólares. Y mujeres. Eso es Japón. Mujeres gratis. Hombres paga siempre. ¿Qué opinas? Es la industria del boliche. Claro. Pero la verdad, me ha un poco impactado. O sea, sí. Bicicleta gratis. Sí. Buen servicio tiene Argentina. Wow. Guau. No, no mate. ¿Lo viste? Siempre. 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 ¿Cualquier lugar? En el aire. En la tierra. Sí. Lo que sea. Dónde sea. Oh, aquí llena de tiendas. De vino. Dulce de leche. Aquí come mucho dulce de leche. ¿Te gusta? Sí, lo como con pan. Es rico. Pero en las azahorias son más ricas. El helado. El helado es mejor. ¿Helado es mejor? Con chocolate. Con leche granizada. ¿Lo probaste? No, todavía no lo vas a probar. Podemos ir a comer helado. ¿Helado? ¿Quieres? Sí. Bueno. Pero por acá no hay, creo. No hay. Bueno. Voy a ir a Santeno. Santeno está aquí. Entonces, vamos a volver al centro. Bueno, tomodachis. Bobos. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Un poquito. La verdad, la boca, yo pensé que era más un lugar local. Claro. Más local. Pero entendí que hay mucho turístico. Igual esta es la parte turística. Ajá. Hay otra parte que es más local. Pero creo que como cerca del estadio, llena de turistas. Llena de turistas. Así que, no sé, no puedo recomendar mucho como comer parilla, por ejemplo. Carne acá, la boca. No sé. Creo que cobran más. Como precio de turística. Sí. Así que. Provincia. 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 Mucho más barato. Sí, ¿no? Mucho más abundante. Ajá. Y igual es rico. La carne siempre es rica. ¿Qué te pareció la parilla de la boca? Me gustó. Ajá. Pero he probado mejores. Porque conoces mucho, ¿no? Sí. Ajá. Pero sí. Pero igual estuvo rico. Estuvo rico. Estuvo rico. Me llené, o sea, una buena porción. Pero generalmente, como digo, en otros lugares te dan un poco más. Más cosas. Más variedad. Pero estuvo rico. Entiendo. Sí, sí, sí. Para conocer está bien. Como acá, para mí, Camp Nou de Barcelona. Parece un poco Barcelona. Llena de turistas. Hay estadios famosos. Esa cosa. Pero igual, el ambiente totalmente como muy, muy latino. Eso. Me gustó, ¿eh? Tomodachis. Así que nada. Nos vemos en el próximo videíto. Saludos. Desde Buenos Aires. Tres. Con Argentina. Muchacha. Sayonara. Bobos. Buenos días. Muchas gracias. Tres.